Música 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 Si yo soy el cantante Música Y una cordeja De las cosas Cuando soy tu papá Soy tu humano cualquiera Música Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Yo soy el cantante, mi amor se está y tal, lo que me sigue, mi canción voy a terminar. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Sigo mi vida, con risas en pena, la cosa más rato y de cosas buenas. Música 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 Música